Música Hola realistas del canal Random Hoy estamos aquí para hacer la crítica de la última película que he visto El muñeco de nieve La primera vez que había anunciado esta película Pensaba que se trataba de algún tipo de slasher Un tipo viernes 13 o algo así Pero resulta que era una peli policiaca Lo que aumentó mis ganas de verla Porque como ya sabéis muchos yo soy muy seguidor De Agatha Christie y me encantan Las novelas de policías De un investigador, de resolver las pistas Encontrar, interrogar sospechosos Todo eso me encanta Vamos a ver esta peli que va de esto Un asesino que tiene un patrón Y hay un policía que trata de atraparle Luego investigando sobre la película para hacer un poco esta crítica Pues resulta que la película está basada en un libro Información que no sabía Y al descubrir que está basada en un libro Encuentro explicación a ciertas cosas Que la película como que no explica ¿Vale? Vamos a verlo más al detalle Un pequeño resumen por si no conocéis la película Y queréis saber un poco de qué va Comenzamos con una madre con su hijo Que vive en el medio de las montañas de Noruega No hay nada No sabemos por qué estar ahí Pero bueno Lo que más me llamó la atención Es que tuvieran una nevera en medio de la nieve No vaya gasto de electricidad más tonto Pienso yo Ya sabéis que el dinero y yo somos amigos Bueno, pues total Que viene un tipo La sacó de la madre Y la madre se suicida en un lago Vale Estos son los tres primeros minutos de la película A continuación pasamos a Michael Fassbender Que está tirado ahí Parece un vagabundo Pero no Resulta que es el protagonista y policía de la película Este tipo aparte de sus historias personales Pues como que va a investigar una serie de desapariciones Que luego más adelante descubriremos que son asesinatos A Fassbender le acompañará Rebecca Ferguson Que es como la joven detectiva y la recién llegada Pues que está investigando este caso Se ve que lleva tiempo investigando este caso Y tiene ciertas pistas Y va un poco tras la pista del asesino Entonces como que los dos se juntarán para ir a buscar el culpable Tendremos diferentes testimonios de las víctimas Testigos Y los posibles sospechosos Todo siguiendo un esquema muy marcado por las novelas de detectives Y al tener los patrones de la novela de detectives Sabemos más o menos Quién va a ser el asesino Y quiénes son los falsos sospechosos Se ve bastante claro la verdad Tengo las gafas torcidas tío No sé por qué Bueno a ver La película tiene un montón de personajes Vamos a centrarnos en los dos protagonistas Tenemos a Fassbender Pues que hace del policía ¿No? El policía que investiga Pero a la vez es un alcohólico Que duerme en la calle De los pedales que se pilla Y bueno realmente interpreta el típico detective amargado ¿No? Es muy inteligente Pero como que está frustrado Porque no avanza Tiene el alcoholismo Tiene la... Está separado por ahí Realmente el personaje que interpreta es... Es bastante tópico No tiene nada destacado en este personaje El papel de Ferguson La chica me ha gustado... Me ha gustado más Al ser más novata Como que es más intrépida Y como que toma mucho la iniciativa En determinados momentos El resto de personajes Pues tenemos un elenco bastante grande Entre los familiares De los desaparecidos y muertos Entre otros policías Entre los sospechosos Que si una corporación Personajes en flashbacks Son muchísimos Y realmente los únicos dos Que podemos destacar Son el dúo protagonista El resto Podríamos hablar más de ellos Pero como tienen un peso Bastante limitado en la película Pues tampoco conviene Centrarse tanto en ellos A ver La impresión general No es una película Que me haya disgustado Pero tampoco me ha gustado O sea Es que es como... La he visto Y ya está ¿Sabes? No hay más Ni bien ni mal O sea Vamos a ver Sigue un esquema muy básico De novelas de detectives Tenemos una serie de crímenes Investigamos un poco Nos centramos en unos sospechosos Que evidentemente No son Y luego nos dan La sorpresa De quien es el asesino Realmente Como este esquema Ha sido repetido Hasta la saciedad Sabemos Quienes no son los asesinos Y quien es Es que se nota muy claramente Quien es el asesino Se nota mucho Que la película Está basada en un libro Y os digo por qué Han puesto escenas importantes Pero como que no tienen unión entre ellas Es decir Pasamos de una a otra Y muchas veces nos descolocamos Es Oiga ¿Y cómo han llegado aquí? ¿Y cómo han llegado ahí? Que pasa mucho en adaptaciones de libros Que intentan adaptar capítulos clave Y como que no los conectan entre ellos Entonces como que hay muchas cosas Que quedan como Ah Ah Me rechina No entiendo ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo han llegado a esta conclusión? Hay ciertos detalles Hay bastantes detalles Que nos dejará esa sensación de Aquí falta algo Y luego descubres que evidentemente Es por adaptación del libro Lo que a mi parecer es Por querer meter todo el libro Pues se olvidan de cosas importantes Como de hacer que las escenas conecten entre ellas ¿De acuerdo? A mi gusto Podrían haber eliminado alguna trama secundaria Ya os digo Hay demasiados Algún falso o sospechoso Podrían haberlo acortado De cara a dar mayor continuidad a la película Por ejemplo Una cosa que destaca mucho de esto Es los flashbacks Tenemos un policía Hace 9 o 10 años atrás Que está investigando los asesinatos ¿No? Entonces el tipo como que se acerca mucho al asesino Y el policía muere Entonces Los asesinatos se interrumpen durante 9 años Y de repente el asesino Vuelve a matar ¿Por qué? No nos explican por qué Realmente tampoco queda claro Si en esos 9 años Ha seguido matando gente Os ha interrumpido Para distraer a la policía Y luego seguir matando Este punto no lo explican en absoluto Y como pasa con esto Pasa con varias cosas más Una perfecta definición para esta película La entenderéis los que seáis de España Si yo os digo Telefilm de Antena 3 Con eso yo creo que os lo digo todo ¿Verdad? Para los que no seáis de España Estos telefilms De los que hablo Los pone una cadena de televisión muy famosa Después de comer Para que La gente después de comer Ve a la película y se duerma ¿Vale? Básicamente tienen la misma trama La misma complejidad Que esta película Del muñeco de nieve Solo que aquí han puesto Algún que otro actor famoso Pero lo que es el desarrollo Grabación Y narrativa Básicamente está al nivel De este tipo de películas La parte de la investigación Tiene trozos bastante interesantes Y la película tiene Más de una sorpresa Que en efecto te sorprende Quizás no la identidad del asesino Pero tiene otras cosas Que te descolocan De hostias Hostias Esto no me lo esperaba Pero el resultado final Yo creo que Que es algo pobre Demasiado larga Demasiado tiempo Invertido en falsos sospechosos Por no hablar De la pelea final La pelea final Es un puto desastre No se sabe Quien está pegando a quien Movimientos de cámara rápidos Planos muy cortos Y luego no hablemos De el momento Tengo encañonado al policía Y obviamente El malo de la película No puede matar al protagonista Cuando le tiene encañonado Con un arma Tiene que pasar Algo inesperado Y ese algo inesperado No nos lo esperábamos ninguno ¿Verdad? Nadie que haya visto El principio de la película Con el lago congelado Se va a imaginar Lo que va a pasar En el mismo lugar Cuando el asesino Este a punto de matar al policía ¿Verdad? Nadie se iba a esperar esto La mayoría de críticas Que estoy leyendo Hablan de una narrativa Un poco mala De que los actores No están a la altura De que la película Es demasiado larga Pero destacan sobre todo Que si la fotografía Los encuadres Todo eso está muy bien Pero si una película Tiene un guión bastante flojo Da igual que tenga La mejor fotografía del mundo El resultado lo va a empobrecer Si queréis hacer Una buena película Tenéis que tener Un guión bueno Un guión sólido Y un guión sin fisuras Todo lo demás Son adornos Que pueden embellecer El resultado Pero si tenemos Una base mediocre El resultado va a ser Algo mediocre Que es esta película Del muñeco de nieve Me estoy oyendo Y parece que me estoy Cepando mucho con la película Realmente no está tan mal Ya digo Es una película mediocre Se puede ver Se deja ver Pero con la misma temática Con el mismo esquema Tenemos películas Mucho mejores Mucho peores también Claro Pero es un resultado Que para ver Y olvidar Y yo pienso Que si estáis dudando Si verla o no Pues os recomendaría Que vierais otras películas Del género Que seguro son Mucho mejores Que esta Hay cosas peores Obviamente Pero si la queréis ver Os vais a quedar con Ni fun y fa Y esta es la opinión Del canal random Acerca de la película Del muñeco de nieve Y vosotros ¿Qué opináis? ¿Os ha gustado la película? ¿Os ha atrapado? ¿Os imaginabais Quien era el asesino? ¿Os lo esperabais? ¿Os ha sorprendido algo? Y bueno Ahora es el momento De escribir comentarios ¿No? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? ¿Pensáis que soy muy guapo? Bueno Es el momento De que todos juntos Escribamos Y charlemos entre todos Acerca de lo que nos ha parecido Esta película Por último Recordaros Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Cómo me quemo la cara! Chau 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 Chau